En el día de hoy les mostraré esta bella tortuga, la Trachemis cagirostris. Es una hermosa tortuga que habita en diferentes hábitats. Estas tortugas tienen un gran parecido a otras especies. Tienen un caparazón de color verde, con dibujos oscilados en colores más claros, verde claro, amarillo o ligeramente anaranjado, y con pequeñas manchas oscuras al centro de cada escudo. El plastrón es de color amarillo claro, con complejos dibujos en plano horizontal de color verde claro. Con la edad estos dibujos se van difuminando. En su cabeza podemos apreciar dos grandes manchas de color naranja, muy similares a las de la Trachemis scripta elegans. Un rasgo característico de esta tortuga a la hora de identificarla es la presencia alrededor de su boca de pequeñas manchas circulares de color amarillo. Habita en diferentes zonas de Colombia y de Venezuela. Vive en todo tipo de cursos de agua, ríos lentos, lagos, pantanos, estanques, balsas, etc. También le gustan las zonas con abundante vegetación acuática flotante, donde haya rocas y troncos donde puedan asolearse. Aquí observamos esta bella tortuguita que cabe perfecta en una mano, así son recién nacidas, pero pueden alcanzar los 25 o 35 centímetros. Para el buen crecimiento de estas tortugas es necesaria una alimentación equilibrada. Puede ser de todo tipo de insectos, caracoles, babosas, renacuajos, pequeños anfibios, peces y también carne, poco grasa y pescado. Así es que este bello ejemplar debemos cuidarlo y cuidar su hábitat para evitar su extinción. No olviden cuidar la naturaleza y cada uno de los seres que viven allí.